bueno pues vamos a empezar vale vale tú eres perdón eres verdad que estaba esta mañana jugando jugando otra cosa perfecto sí a mí me pasa lo mismo hola bienvenidos a en 5 minutos volvemos con los tres días del águila espero que sea la última sesión antes de hacer el resumen voy a presentar a los jugadores buenas tardes yo de tarner buenas buenas tardes janice buenas tardes buenas tardes ralph buenas tardes y buenas tardes martín hola hola voy a hacer un momento esto vamos a hacer el resumen bueno vosotros trabajáis todavía trabajáis no se han despedido de que sepáis el como analistas de la de la cia en una empresa encubierta pues mirando diferentes libros recortes de prensa buscando mensajes en clave en sobre todo arabia pero en arabia oriente medio y áfrica y norte de áfrica bueno cuando fuiste salisteis a almorzar y cuando volvisteis vuestra oficina había sido masacrada todos vuestros compañeros habían sido asesinados os largasteis de allí pedisteis ayuda a la cia os dijeron que os iban a evacuar pero todo parece una trampa tuvisteis que acabar con vuestro superior wicks y huir de allí porque dos hombres más parecen que iban a por vosotros para para acabar con vosotros lo poco que sabéis es que que se os acusa de lo que habéis hecho no sabéis muy bien porque es aunque tenéis una sospecha de que el libro los tres días del águila que yo y tarner había había descubierto ciertos códigos en clave puede que tenga algo que ver porque la editorial que lo que lo publica por lo menos en eeuu y por lo menos lo que sabéis que sabéis que pertenecía entre otros a wings el que mataste porque tenía se tenía en su cartera que porque era dueño de la editorial así que bueno entre otras cosas dijisteis que ibais a buscar el libro para ver qué contiene realmente y yo creo que poca cosa más sabéis no me acuerdo quién de vosotros llamó a un contacto de la gracia yo y tú yo y le dijo que si le traíais pruebas os podría ayudar vale quien uno de los contactos cuando quien os dijo que se iba a evacuar era higgins vale que es el subdirector de la delegación de nueva york que no sabéis si es bueno es malo quiere acabar con vosotros o simplemente quiere aclarar no tenéis ni idea si me dejo algo me lo recordáis y lo último es que fuisteis a un piso franco de de ralph heidengar y él bueno pues vosotros os quedáis en el piso pegando ideas y real se fue a tomar el aire y más o menos ahí ahí lo dejamos bueno fue a un restaurante tomarse a comer algo y a cenar algo y él regresó a su apartamento no podemos decirlo ahí si queréis empezamos con todos en el apartamento que ya real ha venido sabor que ralph me diga lo contrario sí de vuelta dentro la puente entró por la puerta y le miro que están todos miro fuera en el pasillo no veo nadie y entró vale también sabéis una cosa que un jefazo de langley ha venido para hacerse cargo del caso eso es poco no sabemos el nombre no no lo preguntaste no sabéis el nombre tampoco mucho tiempo sí sí claro claro es que sois sois culpables se le puede caer el pelo demasiado demasiado que te escuchó vale pues ahí estáis estáis en los cuatro en el apartamento en ese piso de ralph es de noche recuerdo que era de noche si queremos movernos por la ciudad tenemos que cambiarnos de la ropa por menos de ropa y un poco más sí también estaría bien tener una ropa sin agujeros me vendría bien supongo que tendrá ropa aquí en esta casa para poder cambiarlo un par de apenas tengo dos mudas de mitad ya no sé yo si a no sé yo si a si a yanis le servirá a este piso de ralph no era de joe no era de ralph era mío pues hombre yo que sé una camisa tendrás no podré ponerme aunque me venga grandota es el nuevo look si te señalo una zona entre dos cajas donde hay eso pues a lo mejor hay dos camisas y dos pantalones sobrios como los que tengo yo pues busco sustitutos de ropa para la ropa que tenga agujeros en cuenta lo único que bueno pues te queda grande y esa ropa de hombre siempre podéis ir a comprar algo si queréis al día siguiente sea como sea tenemos que mantener la cabeza fría y pensar cuál va a ser nuestro nuestro siguiente movimiento mejor momento por el momento sea de noche llevando menos la atención pero pero ir a dónde ahora mismo ahora mismo no habrá tiendas de ropa abiertas si es lo que vamos a buscar pero tenemos que investigar una pista cuanto más tarde o más gente sabrá sobre nosotros llegará la biblioteca la biblioteca no va a estar abierta esa es la idea no vamos a entrar por la puerta tenemos que entrar al sitio y yo creo que nos protege lo que precisamente nos protege la gente o sea te quiero decir las fuerzas que actúan contra nosotros prefieren no ser vistas y es mejor actuar cuando haya un montón de gente cuando sabes no nos van a disparar mucho terminaron poniendo nuestra cara en la rodilla de todas formas de todas formas ya mis eras tú las que la que habías estado con el libro no trabajando en el libro o fue yo no no de todas formas yo tener el libro delante serviría de algo es decir que es que podría sacar de ahí ya sea que es lo importante por menos tenemos los apuntes o sea entregué el informe os dije ahora lo que sabía no sí pero tenemos tu informe o sea quiero decir es posible que esté pasado algún detalle importante a lo mejor yo que sé información meta acerca de la publicación de la editorial de quién está detrás de esto sabes información que no vas a recordar no sé que igual puede parecer irrelevante pero que o que la escribiste en tu informe pero que no te acuerdas o sea o tu informe o el libro ambos no se olvidan creo yo tu informe ral yo perdón lo entregaste o se está en nuestra oficina no por supuesto hay una copia en su oficina y otra la mandó al angle a las oficinas centrales de la gracia yo creo que están totalmente cerradas para nosotros unos días anterior no es indiferente no pues si a lo mejor fue el día anterior a lo mejor todavía está en la oficina de correr no 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 tu informe sabes que llegó al angle sobre todo porque no va por corre es telegrama no tendrá seguramente un un envío urgente entre ellos un señor corriendo mucho la oficina nuestra oficina estará completamente a ver cerrada y en no le hablo a ellos le hablo a ellos sí vale 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 perdón estará completamente el protocolo de la CIA sería buscar pruebas para saber dónde podemos ir yo no sé si los protocolos de la CIA se están siguiendo mucho porque no creo que los protocolos de la CIA incluyan matar a sus propios agentes ya pero si no no están tindando de traidores seguramente por lo que han dicho y la y la y la editorial está tiene ese de aquí no lo sabéis podéis investigarlo quiero coger bueno tenemos la dirección no tenemos tenemos la editorial www.nortonandcompany eso es vale pues no sé si puedo tener aquí en este piso una guía telefónica no pues mira podrías si te hagas vale si no 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 si no si no podéis suele haber suele haber en la si suele haber en las suele haber en las cabinas eso es si no podéis tendríais que ir a una oficina de registro para obtener ese dato a una oficina de registro una de registro uff cuanto menos interacción con seres humanos ya pero pero eso pero con seres humanos burocráticos es decir ir a una oficina a pedir una cosa es como ir a la biblioteca a pedir un libro ¿no? parece pues podríamos dividirnos en esos dos en esos dos corrientes dos de nosotros pueden ir a la oficina de registro a preguntar si la editorial está aquí si tiene aquí sede en Nueva York y dos los otros dos pueden ir a la biblioteca a conseguir el libro puesto que el informe el informe no es una opción y y ahora mismo no no se me ocurre no se me ocurre nada más pero lo que está claro es que tenemos que que seguir investigando ¿vas tú a preguntar y yo a conseguir el libro? sí por supuesto ¿se te dan a ti mejores sus procedimientos? no sabría que decirte Joe yo voy con Joe entonces mucha gente tiene cierta cierto desprecio al ver mis rasgos en algunos sitios pero es algo a lo que me he acostumbrado yo te acompaño en la oficina de registros juzgarías el libro informático cambia pasa más desapercibido siempre puedo decir que hay mucho trabajo por allí muy bien pues iremos mañana a primera hora os recomiendo que descanséis un rato aquí lo intentaremos vale pues descansáis mejor no tenéis un sueño muy profundo pero lo suficiente para recuperar esas esas fuerzas bueno y al día siguiente por la mañana os vais dos al registro y otros dos a la biblioteca ¿verdad? correcto vale cuando bajáis del del piso y bueno os salís de ese portal es un ahora lo veis mejor de la luz del día es un un barrio obrero como dijo Ralph todos los edificios son iguales hicieron en la época de construir hicieron diez edificios iguales eh alguien alguien se acerca a vosotros es un hombre que va va fumando lleva una gabardina y un sombrero y os dice justo cuando ya os estéis separando no quiero alarmarles pero sé quiénes son y que están siendo perseguidos si están dispuestos a escucharme quizá tenga una propuesta interesante para todos eh ¿estamos en medio de la calle? sí le hago una señal con la cabeza de vamos a omenos por allá estilo vamos a apartarnos de aquí y nos estamos en medio de la calle sí sigue con nosotros ¿hay alguna callejuela cerca que une entre los edificios y tal? por supuesto yo voy a mirar yo voy a mirar alrededor o sea no creo que este tío esté solo alguien le ha acompañado vale ¿hay alguien mirándonos? perfecto hacerme hacerme todos una una tirada de de notar con 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 menos 2 uy con menos 2 repite Yanis sí vale bueno sería un 11 ok voy a tirar oír yo creo que me sobra ya ves vale vale tranquila ¿cómo? no me dejaba antes me daba perdona le doy y no me pregunta no te pregunta no antes sí porque tienes un voy a probar a mí no lo he preguntado lo que he pensado es cambiar el más 2 por un menos 2 pero no no sí lo que pasa es que a ver no ha hecho falta yo tengo un 11 en teoría sí que os debería de preguntar pero no ah vale estoy tocando bueno no pasa nada vale tú ya ni no ves a nadie a los alrededores vale este me parece que viene solo o se acompaña perfectamente y Ralph y Martin lo que sí que notáis es que que está disfrazado lleva peluca y la barba es postiza lo notáis cuando llegáis al al callejón dice bueno pues esta es esta es mi oferta tengo unos amigos que dicen mientras señala a un color granate de su corbata que estarían dispuestos a ayudarles a salir de la situación en la que se encuentran entiendo que esta no tiene por qué ser una solución de su agrado y que quizá tengan esperanza de salir indemnes de todo lo que está sucediendo pero a estas alturas deberían darse cuenta de lo titánico de su tarea si acceden a si acceden les sacaremos del país les daremos alojamiento y recursos para el resto de su vida y también trabajo e incluso si con el tiempo añoran volver a América eso se podría arreglar con una identidad falsa a cambio lo que tienen que hacer es trabajar para nosotros no solo dándonos toda la información que sepan sobre el motivo que ha provocado que los persigan sino poniendo a nuestra disposición sus conocimientos y todo lo que han averiguado en el que hasta hace poco era su trabajo esta oferta expira en el momento que acabemos esta conversación pero si quieren hablarlo entre ustedes me aparto y les doy unos minutos y ves para quién trabaja claro quién es nosotros él se aleja y claro no lo va a decir él se aleja y eso lo ha dejado claro botón granate ha señalado ha señalado el color de granate de su corbata hostia vosotros haced lo queráis pero por mí olvidadlo y eso perdona y eso qué significa puede significar comunistas ah putos comunistas es una es una es una posibilidad putos rojos podemos saber que a los nazistas me gustaba mucho el rojo para sus banderas sí eso estaba pensando podemos saber curino que los o sea el eje se identifica con algún color o así como los comunistas con el rojo el eje se identifica con algún color podéis pensar que el rojo se identifica más con los comunistas ¿vale? eso es lo que podéis pensar ahora sí es una cosa que podemos pensar lo dejáis a lo dejamos de interpretación yo de todos modos le pegaría un tiro yo no yo no voy a aceptar la oferta yo no ni remotamente pero no además 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 no obstante no obstante va disfrazado no pero vamos a ver no sé si aquí aquí lo que tenemos es es una carta que tenemos que saber jugar o sea hemos capturado a un agente encubierto hemos capturado hombre tenemos el piso franco justo al lado más cerca no puede estar y tenemos el piso o sea te quiero decir esto nos puede servir para negociar nuestra vuelta a la CIA ¿cómo? ¿cómo? ¿negociar nuestra vuelta a la CIA? les damos al rojo y nos perdonan sí sí claro parece que no sabes cómo funciona la CIA le damos le damos al rojo y nos llevamos otro disparo si le entregamos a este hombre acto seguido o le devolvemos el rojo a los rojos y a cambio los rojos nos sueltan información importante que necesitamos o sea es pero y cómo contacta y cómo contactamos con maldita sea vosotros habéis hecho un juramento para defender a este país y cómo contactamos con los rojos una vez tenéis una gente aquí mismo ¿vais a dejarlo escapar? en la situación en la que estamos creo que hay cosas más creo que hay cosas más importantes ¿no? es decir aunque parezca mentira estoy de acuerdo con Ralf con Tomás ¿por qué? cómo cómo contactas con los rojos bueno supongamos que si saben quiénes somos y si saben la situación en la que estamos hay un topo entre vosotros no si saben la situación en la que estamos es porque nos han estado investigando mucho de alguna manera tira astucia de alguna manera espera que no sé qué he hecho como lo han no te preocupes bueno claro ahora os he puesto que os pregunte ahora os pido que os pregunte si queréis un modificador lo veo muy raro o sea ahora no sé si pudiera uy es verdad o sea voy a cerrarlo o sea sí sí algo acaba de pasar en nuestras hojas de personaje vale ya está dale al muñequito si la has notado yo la has notado hay que darle al muñequito notar ¿no? no 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 astucia astucia verdad vale más cero ¿no? sí sí si no digo nada siempre es cero pues nada puedes gastar un veni para repetir si quieres va va que quiero repito repito ahora me quito el veni no te repito todo aquí de recuerda que podías gastar cosas ¿no? antes de la tirada 7 vale guay te lo voy a escribir por privado Martin vale vale por aquí o por rol 20 por rol 20 porque por aquí no se puede escribir vale hostia como se escriben los privados ahí era barra w y el nombre de la persona vale entonces la opción es noquear a este hombre meterlo en el piso y contactar con los rojos para que no pero 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 nos vamos de verdad nos vamos a poner a los rojos en contra vámonos tenemos a la CIA en contra de verdad nos vamos a poner a los rojos en contra no podemos decirle que no no podemos decirle que no y largarnos intentémoslo si nos llevamos un tiro es que esta carta tendría usos en cualquier otro contexto pero en el contexto en el que estamos yo creo que ya a la CIA no le debemos nada le debemos a nuestro país pero no a la CIA le debemos a nuestro país y a la CIA sobre todo tienes que tener en cuenta que esto es posible que sea esto es posible que sea el trabajo de algún infiltrado en la CIA sabes que no sea toda la organización quizá algo quizá algo de Langley ha venido a supervisar la operación o sea han quitado a la gente que es la que se supone que debería hacer esto y hay unos pocos se están dedicando a seguirlo interrumpo la conversación de matar a la gente y demás o que hacer no vamos a matar a nadie bueno chicos una pregunta esto lo decís sin que lo oiga si se ha apartado si se ha apartado hombre yo entiendo él está fumando él está fumando si se ha apartado se ha apartado para que no nos oiga no habéis tenido en cuenta un detalle bastante importante este señor nos ha encontrado en la puerta del piso en el que estamos escondidos si hacemos cualquier cosa y lo metemos o nos metemos aquí no va a ser el único que sepa donde estamos así que es algo a tener en cuenta a la hora de planear dispararle o de secuestrarle me acabo me acabo de dar cuenta de lo que de lo que de lo que has dicho de lo que has dicho este piso era este piso era completamente seguro hay un topo entre nosotros la oferta de este hombre implica continuar investigando para él ¿no? sí claro la oferta de este hombre implica que os sacan del país y trabajáis para ellos asumiendo que dice la verdad no voy a aceptarla vamos a la opción es ir declinarla y largarnos y no volver a este piso nunca más sí y no volver a este piso nunca más vámonos estáis 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 los estáis los tres de acuerdo con esto ¿verdad? sí ¿creéis que es la mejor opción? estaba por dar un tiro en la cara pero bueno venga va ¿quieres que no te descubran más? ¿quieres llevar más la atención? es es por la mañana ahora va a haber gente que escuche ese tiro en la cara habrá obreros que vayan a de hecho en la calle va a ir caminando o sea no 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 es opción vale pues nos le hago una señal para que venga porque si habéis ido donde hay que encontrar el aquí vamos a ir se acerca bueno ¿qué habéis decidido? declinaremos su oferta un grave error bueno os veré en los periódicos bueno veré en puestos cadáveres en los periódicos y se alejan dando preferimos ser acusados de traición antes que ser traídos de verdad bueno pues me dirijo a a sí dicho lo dicho voy a ir a voy a ir a mi al piso rápidamente y voy a coger todo lo que tengo allí de que puede tener valor para mí entre las cosas que que tenía quiero coger lo que tengo la que le acuestas todo el día no 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 con cosas de valor son cosas que caben perfectamente en una pequeña mochila nada más nada más de ahí todas las cajas y las mudas que quedasen eso se queda ahí todo bien pues pues podemos podemos largarnos vale pues vamos primero con los que van a la biblioteca que son yo y janice verdad si vais a una gran biblioteca pública una que hay muchísima influencia de gente estudiantes sobre todo es un edificio enorme vale de varias plantas en la entrada pues hay un vigilante de seguridad por si hay algún altercado y hay un gran hall y con en un letero podéis ver las diferentes secciones de la biblioteca porque aparte de la biblioteca tiene algunas oficinas donde bueno pues tienen sus despachos algunos doctores que trabajan para el estado y tienen sus oficinas allí doctores de historia de filosofía diferentes profesionales que trabajan en la biblioteca la verdad que me hubiera gustado más ir a ver una librería a comprar libros ah podéis cambiar de de si si pues la típica librería de barrio se lo tienen ahí si si además que tú sabes que se vendían todas las librerías lo que queráis lo que me digáis si si prefiero ir a una librería de barrio que a una biblioteca enorme en la que hay gente encima hay un guardia de seguridad vale pues cuando veis el guardia de seguridad os giráis y os marcháis pensáis que es más seguro ir a una librería de barrio así que bueno hay muchas librerías en Nueva York así que vais a una de ellas y entráis en la tienda la puerta suena con el típico clink 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 no hay nadie en ese momento y un un dependiente un hombre mayor os dará bienvenida buenos días hermosa pareja que les puedo que les puedo ayudar estábamos buscando un libro me lo ha recomendado un amigo los tres días del águila se llama parece que no lo tiene usted ah pues pues no justo justo ayer vino la un comunicado de la editorial pues que pasaría a recoger todos los ejemplares y y vino una empresa de transporte y se los llevó oh vaya ¿sabes dónde está la editorial? el la verdad es que no nunca lo lo pregunté no me da igual realmente vaya seguro que no le queda ninguna copia seguro la recogieron ayer ayer que día que día de la semana era viernes vamos a buscar una librería alguna librería gestionada por por algún judío más bien ortodoxo en la zona judía ¿por qué? porque el fin de semana judío empieza al anochecer de los días y empieza el viernes al anochecer si estábamos en marzo ¿has dicho? sí eso significa que en Nueva York el sol se pone en marzo a eso de las tres o cuatro de la tarde y por tanto una librería judía ayer a las tres o cuatro de la tarde tenía las presiones cerradas cuando quien sea vino a retirar el libro y por tanto o ya ha abierto y todavía no lo han retirado es un buen dato de Yanis así que bueno true trivia además buscáis buscáis esa chapó por ese eso ha sido muy bueno y bueno no es difícil encontrar preguntando una librería judía pero el resultado es el mismo el viernes vinieron y se llevaron los libros así que la librería abierta después del anochecer ya no va a estar contento con todo esto pero usted que dice si vinieron por la mañana vinieron por la mañana usted cree que puede venir acusando a mí de incumplir las leyes de mi dios marches en de aquí por favor ahora mismo perdón perdón vamos Jan perdón gracias bueno pues entonces me temo yo que no va a haber suerte con esto del libro así que mejor que vayamos a la editorial cuanto antes además es posible que sea una trampa así que mejor que lleguemos cuanto antes no sabéis dónde está la editorial la verdad eso lo que han ido van a descubrirlo Ralph y hemos quedado en un punto sí ahora veremos dónde habéis quedado pero supongo que si lo iban a descubrir cómo lo iban a descubrir teníais el nombre y van a ir al registro civil donde está el registro de todas las compañías mercantiles eso es lo que Ralph y Martín saben que es burocracia de Estados Unidos vale pues Ralph y Martín llegáis a un edificio gris pues lleno de que no para de entrar y salir gente es un edificio funcionario aquí también hay hay un guardia por lo que podéis observar esta no es que esté pendiente de vosotros está pendiente de todo el mundo que entre su misión es vigilar pasáis las puertas están abiertas de fan en par no están no están cerradas sería un incómodo que se estuviesen abriendo y cerrando con la afluencia de gente que tiene este sitio hay muchísima gente entrando en el edificio del registro civil esperáis cola para que os atienda una una recepcionista puedo hacer puedo quiero mirar que no haya nadie mirándonos ni fijándose en nosotros incluso antes siquiera de entrar al lugar aparte de la guardia aparte de la guardia notar menos dos voy notar ah vale ahora me ha preguntado yo también me he quedado esperando que saliese la tirada vale pues martin tú no bueno martin y y ralph veis que nadie se ha seguido ni nadie se observa martin lo que suele mirar la gente pues con la que se cruza muy bien martin pues no está estando en la cola sí habla habla tú adelante será mejor que tú que eres de cepa americana vale ¿cómo se llamaba la editorial? www Norton and Company y el libro es bueno el libro por si acaso es los tres días de la guira y el objetivo es preguntar si tienen una sede aquí en Nueva York y recuerda que el director es Samuel Wicks información solo para bueno no perdón Samuel Wicks es dueño sí es dueño es dueño Samuel Wicks Wicks es dueño de la editorial eso es que es vuestro jefe a quien matasteis en ese canal exacto vale pues la dependiente te saluda buenos días caballero ¿qué puedo ayudarle? buenos días señorita vengo a pedir información sobre una editorial que se llama Norton and Company estoy buscando si tienen sede aquí en la ciudad vale tiene que usted rellenarme el formulario formulario no me salió ¿en qué ventanilla? pues me pongo a leer y a ver que me pide el formulario te pone tus datos y los datos que quieres averiguar de la compañía que quieres averiguar y los datos que buscas hay varias casillas ¿qué es lo que quieres saber de esa compañía? quiero saber si tiene una sede ¿lo está rellenando ahí delante o podemos llevarnos el formulario? lo que queráis podéis salir y apartaros o rellenarlo ahí nos apartamos un poquito si nos apartamos como si la ventanilla es larga nos ponemos como a la derecha para que la señora siga atendiendo vale y lo que voy a hacer es sacar uno de el carne falso que utilice para para alquilar aquel motel y señalarle que rellene con esos datos perfecto y en lo que en lo que buscamos voy o sea una parte si hay sede aquí en la ciudad es que hay sede tal pues puedes puedes decir que es una un asunto de simplemente de de consulta sobre stock o algo así podrían pensar que somos pues dueños de distribuidora o algo así tenemos una enmaquetadora de estas una planta de maquetado sobre vale como como que no podemos decir que tenemos una planta de cuestión de negocios de distribución o compra de stock vale vale pues ponemos esas cosas motivo negocios de distribución o cualquier cosa y que buscamos información sobre la sede más cercana de la empresa perfecto pues se lo entregáis o lo recoge con una sonrisa y dice vale mira en sus activos que otra da unos minutos veis que se se marcha para dentro y más o menos en diez minutos vuelve con una copia de de puesta solicitud sellada y una copia de lo que de información que habéis pedido cuando la la miráis es veis que sí que hay una hay una oficina en Manhattan otra otra en Brooklyn y otra en Stained Island si tenemos para elegir chicos eso es un problema también vale ahora lo decidiremos le doy las gracias a la muchas gracias señorita y marchamos vale habíamos concretado un punto de de reunión lejos de los bloques de edificios de hormigón por supuesto quizá quizá cerca de la biblioteca porque pensábamos que ahí es donde iban a ir así que si puede ser allí en una especie de parque o algo parecido algún lugar donde desayunar porque no hemos desayunado aunque sea un simple bretzel de estos de carretilla podéis ir a un puesto de estos ambulantes y que hay en los parques o ir a alguna cafetería donde hay mucha gente en los parques también hay mucha gente al final es Nueva York y ahora mismo en la cafetería estaremos más ocultos que al aire libre pues sí pues podemos haber quedado en una cafetería cerca de de la biblioteca me pido una bacon con huevos revueltos vale pues mientras estáis poniéndose al día ahora veremos qué decís pedís el desayuno los sirven veis en las noticias cómo sale el ataque a ese edificio de la a ese edificio aunque no dicen por ningún momento que era de la CIA y también hablan de un tiroteo en un callejón al lado del del hotel Ansonia pero no dicen nada de de que soy sospechoso ni que los sospechosos son agentes de la CIA simplemente dan la noticia de esas de esas muertes una noticia más en Nueva York eso es vale pues si nos hemos puesto al día sabemos que no tienen el libro y que no que retiraron todas las copias vale pues tenemos tres oficinas distintas a las que a las que acudir a cual vamos la más cercana era de Manhattan de Manhattan nuestra base es decir donde trabajábamos en que parte estaba de Nueva York si es que no me sé la geografía en Nueva York no lo dicen en Nueva York no dices la calle ni el barrio es indiferente ahora mismo tenemos que estar un poco lejos de donde fue todo aquello porque estuvimos como en coche 20-30 minutos si 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 queréis si todo lo lejos que queráis antes de ir también organicemos un plan me molesta ser el que pone intenta cuadrarlo todo pero no quiero dejar correr ningún riesgo en nada de las acciones que tomemos y desde luego quiero que todos nosotros sepamos lo que vamos a hacer y cumplamos nuestro papel si vamos hasta allí que conseguimos una copia del libro si pero no es que nos la vayan a facilitar de hecho si acaban de decir Janice y Joe que las están recogiendo todas es porque ese libro ya no quieren que exista razón de más para pero si las están recogiendo todas las habrán metido en los almacenes a última hora si si a eso hablamos tiene que haber muchas copias no tiene que ser difícil una vez entremos a eso hablamos de que de que hay que entrar ahí con con sneaky con con ya si hay que entrar ahí con cabeza hay que tener un plan saber si vamos a entrar por la entrada principal saber si vamos a entrar además si eso es verdad si una si una si camiones de mensajería han recogido sus libros es porque en esa en esa zona la CIA tiene que tener una influencia considerable podemos generar una distracción y cuando seguro que está pero nosotros cuatro si alguno de nosotros genera una distracción en ese sitio no crees que lo van a pillar al momento no crees que van a saber quienes somos si tiene que ser otro que genere mantenerlo ocultos ya pero si entramos si entramos si entramos si entramos por la entrada principal a hacer ruido alguien va a decir oye este es el que están buscando ha pasado una noche entera la CIA ya está al corriente del todo y y si se enteró si se enteró hasta tu jefaz hasta tu mentor que estaba allí pues imagínate imagínate ya el resto de contad que la policía lo sabe también no no si desde luego mínimo a ver vayamos andando una copia no quiere ir en un taxi es posible que los taxistas estén avisados como 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 perdón perdón Janice no que en realidad que solo necesitamos un libro te quiero decir no puede ser tan complicado o sea solo necesitamos una copia no hace falta hacer un asalto bestial no hace falta hacer ¿sabes? tendría que ser algo relativamente rápido por eso prefiero que vayamos para allá ahí quizá encontremos una salida o sea una entrada fácil en la parte la parte de la parte de los almacenes quizás claro no sé cuando pase un camión de carga y descarga de los almacenes que alguien se enganche debajo del camión pero los pero no porque ¿crees que todos los camiones si empezó ayer la recogida de estos libros ¿crees que todos los camiones habrán traído a todos? ¿crees que no estarán haciendo hoy recogida? esa idea es fantástica y si secuestramos un camión Martín 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 este libro tuvo la tirada que tuvo que tampoco era para tanto o sea seguro que lo pudieron recoger claro pero lo que pasa es que efectivamente esos libros los habrá recogido la propia editorial que por mucho que sea tapadera seguirá siendo una editorial no creo que todo el mundo que trabaje en esa editorial sean todos agentes ¿sabes? será como una tapaderilla y entonces sí seguramente tendrán unos almacenes yo que sé o incluso ¿sabes? a lo mejor algún trabajador de esto se quedó con algún libro ¿sabes? o sea yo creo que efectivamente habría que ir al almacén y hacer un poco de survey y ver un poco cómo está el tema muy bien veamos caminando ¿cuánto tardaríamos? estamos en América no se va caminando a ningún lado tío es posible que los taxistas tengan el sábado pero es no los taxistas a ver es que hay un montón de taxistas aparte que un taxista te quiero decir los taxistas cobran una mierda o sea es muy fácil sobornar a un taxista le podemos decir que se nos quede fuera esperando o eso ya sería mucho rizar el río no sé no sé no salimos con pistolas del taxi no la idea es no utilizar ninguna de las armas que tenemos por cierto ¿quién de nosotros no tenía pistola todavía? yo Martín Martín Yanis Yanis tenía Yanis tenía que robó yo tenía una mía y ya está eh eh ah no cuando cuando cogimos al cadáver de de este hombre tenéis tres pistolas una que tú tenías una que vos teníais del guardia de seguridad de vuestra oficina y otra de la de Wiggins eso ah vale vale no sé quién más tiene otra pistola creo que la coge yo yo toma 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 Joe otra otra pistola y saco de mi otra pistola pues te la voy a poner en la ficha Joe si no la tienes ya me la guardo escondido bien pues pues vamos vamos a vamos a guardarlas bien por favor pues pedimos un taxi y vamos a Norton and Company perfecto perfecto pues atraveséis el tráfico de de Nueva York con ese taxi y os llevas hasta hasta un barrio normal de Nueva York y ahí tenéis delante las oficinas de W North Grand Company es el letero que veis y no son unas oficinas que puede que tengas el local 90 o 100 metros cuadrados una puerta y bueno veis a la ventana podéis ver a un par de personas trabajando pero eso es lo que veis sin investigar mucho es un local pequeño de hecho sí un pequeño 90 metros 100 metros no es muy grande ¿no? y vemos solo una entrada ¿sabes que tiene alguna entrada de almacén o algo? no, no tiene almacén solo tiene una una puerta de entrada vaya es un local que está en un en un edificio pues esto esto cambia cosas alguien puede entrar y preguntar por el libro ya que sabemos que todas las sí que después si luego tengan en caja en la oficina o si no que tengan ahí la dirección del almacén entramos un par e investigamos y que y que bueno sí salimos del taxi lo primero pagamos lo que haga falta y el taxi se marcha y que que pretexto vamos a utilizar para pedir esa información que simplemente éramos consumidores queríamos comprarse el libro y queríamos preguntar ¿por qué ha desaparecido el libro? pues si si lo preguntamos a nivel usuario nos van a decir que lo han retirado por error de por error de edición y que está retirado y se acabó sí como mucho podría ser interesante la historia de de que un super coleccionista mucho dinero sabes algo así como sabes algo así y luego evidentemente no vamos a pagar mucho dinero si acaso se lo robaremos pero pero saber pero saber pero saber si pero saber si está ¿no? sí eso es intentar intentar sobornar al pringadillo que esté aquí en la oficina sobornarle o al menos poner los dientes largos me gusta como piensas Yanis pues ¿quién tiene más pinta de coleccionista de libros entre nosotros? porque esto desde luego la más excéntrica eres tú con esa ropa eso es verdad pero de cualquier manera creo que solo tiene que ir una persona a hacer esta escena porque cuatro le va a asustar dos yo diría que podemos ir tú y yo Yanis bueno dos sí dos dos podría ser pero más que yo vale pues entramos muy bien vamos y llamamos a la puerta vale sí porque esta puerta está cerrada hay un timbre para llamar llamáis y el dependiente os mira y cuando os ve podemos suponer que entrar aquí una pregunta entrar aquí es como entrar en una librería en una biblioteca en una farmacia o entrar aquí es como entrar en una oficina de una empresa siderúrgica como una farmacia vale o sea la gente puede entrar y dice hola bueno sí porque no me se puede entrar o sea no porque a lo mejor en nuestro edificio en el que trabajamos nosotros alguien que entrase que va a hacer ahí pero no sé claro no claro que es un editorial que puede venir bien preparado por si alguien quiere venir a preguntar o lo que sea pero lo tiene encerrado con llave el trabajador pues al veros os observa si personas normales os abre buenos días sí que ¿en qué puedo ayudaros? pasad y lo que veis es una pequeña editorial con un demostrador donde tienen diferentes archivadores y estanterías con carpesano donde guardarán sus anotaciones y luego tienen una puerta que da una parte de atrás que ahí no veis lo que tiene estábamos buscando un libro editado por ustedes ¿cuál es? miro así como hacia los lados como un plan de ahora voy a bajar la voz y decir algo misterioso se llama los tres días de la vida sí es nuestro lo que pasa es que se ha retirado del mercado sí lo sabemos mire estamos buscando este libro no para nosotros sino para nuestro cliente que desea mantener el anonimato parece que tiene una fijación bastante una fijación con este libro y lo quiere cuando hemos entendido cuando hemos oído hemos pasado por la librería tal y ya nos han contado cuando hemos oído que estaba siendo retirado hemos venido toda prisa para poder conseguir este libro para la colección de nuestro cliente ¿cree que habría alguna manera de obtener una copia? no yo no no os puedo ayudar yo solo soy un mandado los jefes han decidido retirar el libro y lo hemos almacenado aquí y creo que mañana lo destruyen sería una pena destruir todos esos libros no se trata de devolverlo a una tienda ni nada ¿usted no cree que a lo mejor podríamos llevarnos una sola copia? por supuesto le compensaríamos a usted por sus molestias tira persuasión Yanis con menos dos ¿puedo hacer una cosa para que la persuasión de Yanis no tenga un menos dos o quizás se vea algo influenciada? prueba por supuesto que es sacar un billete de 100 dólares bueno pues tienes sin penalización sin penalización sí persuasión wow toma toma ya el hombre que coge el billete Ralph y dice cuando me lo va a coger lo retiro no bueno vale sí si quieres lo retiras lo haces no no sí que lo coge lo coge y dice bueno por una buena causa esperar aquí voy a poner una copia ¿veis cómo pasa la otra habitación y a los dos minutos vuelve con una copia del libro dice tomar vais a tener una de las últimas copias del libro gracias amigo nada a vosotros espero que os sirva y no te preocupes esto queda entre nosotros por supuesto por supuesto sonríe se guarda el billete en su cartera y sigue haciendo trabajando ese hombre se ha llevado el sueldo de un mes en dos minutos pues sí y además no se lo hemos comprado eso sino su silencio porque si no se le cae el pelo si habla así que nadie echará de menos un librito salimos Janice guarda bien el libro guardado está guardado está ¿cómo es? ¿cómo es la tapa? en la perdona la la portada sale sale un un puente gris y pone los tres días de la guía pone el escritor que no bueno el escritor perdón el autor que es JJ Martin por ejemplo y ya está y la editorial el sello de la editorial es igual que el libro que tú leíste es Joe vale eso no y cuando salís de de la de la editorial Joe y Martin hacerme una tirada de notar a menos cuatro Dios a menos cuatro menos cuatro bien mira saca un seis con número cuatro te ha explotado te ha explotado un seis he tenido que sacar un seis para poder sacar un seis vale pues cuando salen tus compañeros Joe tú estás atento y ves dos hombres y los reconoces son esos dos hombres que de los que hubiste en el callejón y se está metiendo la mano en en la chaqueta se acerca a vosotros andando deprisa por la calle ¿dónde estamos? ¿estamos en medio de la calle? claro sí ¿hay un callejón cerca? no en ese momento salen tus compañeros ¿lo tenemos delante? sí ahí están a 50 metros se acercan a vosotros andando muy deprisa les cojo al primero de mis compañeros que pueda lo cojo de la mano y salimos corriendo intentamos despistarlo perfecto no van a disparar en medio de la calle ¿coges a a Martín por ejemplo? ¿o a quién coges? pues si me coges a mí Martín ya está conmigo le digo corre y voy por ejemplo a coger a Radu o a Yanis corred empiezo a caminar cogiendo lo rápido que puedo hombre si les veo a ellos corriendo hacia nosotros si le veo muy agitado mira alrededor para buscar la fuente de peligro y corre si él corre hacia una dirección le vamos a seguir corriendo vale vale supongamos que tendríamos algún tipo de si se han quedado se han quedado a vigilar evidentemente así que sí corremos hacia donde ellos hacia donde Joe corra perfecto os van a disparar voy a tirar un que hay gente que es ilegal ¿y qué? preocupate tú de no disparar a la gente no ellos voy a tirar dos de cuatro vale a estos sí que los podríamos bueno tenemos escudos humanos a estos sí que los podríamos encerrar porque he tirado vale porque me ha explotado vale uno y cuatro vale es uno va un disparo para Ralf otro para Marty no vale tienen un menos dos a disparar vale primer disparo es para a Ralf tengo que sacar un cuatro tengo un menos dos a disparar he sacado hay un cuatro ahí sí sí pero no pero no he puesto el menos dos vale voy a gastar uno de mis venis para repetir esta tirada qué cabrón la misma tirada vale el primer disparo falla y el segundo que va para Martin este no falla ya verás si falla pam pam veis como una mujer tiene que sacar un 6 para darme y salís corriendo vale una mujer que perdón podemos suponer en la persecución os explico cómo funciona se tira con con atletismo vale le sacáis dos éxitos o dos le sacáis dos éxitos vamos a decir vale tenéis que para despistarles llegar a sacarles cinco vale si no sé si queréis tirar como grupo o individualmente ahora me lo decís si tiráis como grupo ellos tirarían como grupo también y bueno si tenéis un éxito y ellos también os quedéis igual si tenéis un éxito y ellos no tienen un éxito o cogeréis un punto más hasta que llegáis a cinco si os alcanzan pues os alcanzarían en esta dinámica de perseguirnos podemos tener tirada de disparar hacia atrás o es solo huir 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 no podéis hacer acciones lo único que si corres tienes un penalizador más grande al disparar porque vas corriendo y es más difícil apuntar de todos modos si estamos a esta distancia no podemos saltar a un taxi y ya está podéis hacer lo que queráis está de ellos de ellos estamos como a dos éxitos claro pero métete tú en un taxi cuando ya se han oído disparos en este sitio pero si hacemos individualmente cada éxito de cada persona cuenta por separado es decir puede que escapéis todos pero Martín es hombre que escoja más que el oso sino más que el amigo sí claro si lo hacéis conjunto uno va a hacer la tirada y el resto va a apoyarle si tiene un éxito le va a dar un más uno a ese el que haga la tirada final si es un fallo le va a dar un menos uno y si lo hacéis individual pues cada uno va individual así que lo que me digáis Joe ha empezado a correr así que lo lógico sería vamos a hacerle al grupo tenemos la ventaja con la gente yo solo me voy a quedar por ahí tirado por mí vamos a hacerla había gente por la calle ¿no? sí claro pues la gente empieza a chillar y empieza a correr por todos lados y se se asustan Joe vamos vamos intenta juntarte intenta mezclarte vale lo que hago ¿quién va a hacer la tirada final? yo no Joe Joe ¿Tienes atletismo? yo mismo Joe ¿Tienes atletismo? tengo un de 6 vale vale pues Joe voy a hacer la tirada final vale entonces Janice Martin y Ralph hacerme una tirada de atletismo voy marchando si hay un aumento sí vale Martin un menos 1 un menos 2 Ralph también estoy buscando atletismo pero no ya está ¿has dicho sin modificador? sí sin modificador de momento sin modificador porque estés correcto vale pues ah no 4 eso es esperado Joe tienes que esperarte porque como estés tirando en grupo tienes que repetir la tirada vale ahora te explico cómo va tienes que esperar que tus compañeros tiren para decirte el modificador que tienes vale tienes un modificador de menos 1 y ahora tiro no han acertado 2 ¿no? no han acertado 1 así que tengo un 0 ¿y han fallado 2? claro me decían que 2 es 1 menos 1 perfecto tú fallas ahora te pregunto ¿quieres repetir la tirada con un Benny? sí por favor vale pues te quito un Benny y tiras ellos pueden fallar también la tirada Joe 2 bueno eso es un acert tengo 4 no pero tiene un menos ya está puesto ya está vale verdad para tirar un éxito yo voy a tirar por ellos vale atletismo mira casi saca un aumento así que seguimos igual a 2 pero ellos son plan a disparar también con un menos 4 vale voy a tirar dos dados de 4 y van para Janice y para Ralf los disparos el primero de ellos va para perdón para Ralf primer disparo con menos 4 vale lo que sea que yo hay es con menos 4 vale falla y el segundo disparo para Janice pan pan falla también pan pan más vale menos 4 perfecto seguís corriendo explotarlo si si os intentéis mezclar con la gente pero es que la gente se está dispersando porque están disparando y alguno está resultando hasta herido veis esos hombres como os persiguen y no os pierden el rastro así que segunda tirada de persecución tirarme Janice Martín y Gozman podemos dividirnos voy podemos dividirnos por supuesto pero ya no tiráis por equipo tiene por grupo si nos dividimos en los por 4 ya no nos pero claro hay dos que se salvan claro si pero hay dos que se mueren a ver yo hay algún coche encendido en algún momento en algún sitio si estáis por la calle y veis coches circulando claro que si vamos a montarnos en uno que solo haya una persona a punta de pistola nos metemos algo y pulsamos triángulo si si me parece un buen plan vale 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 veis un coche que está parado en un semáforo importante el primer coche del semáforo y que esté vacío o sea del carril pues el coche que esté vacío que haya solo una persona quien va a conducir el pringado yo tengo yo tengo ah el pringado vale 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 es que entre que le sacas del coche y tal igual perdemos tiempo ah si 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 no no adelante adelante y dices acelera ya y luego ya discutimos sabes pues 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 quien le va a intimidar yo 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 algún hombretón bueno a ver y con acento alemán eso está bien yo tengo bueno o sea yo tengo sanguinario pero como desventaja claro eso es eso no te vale para intimidar no ya ya te vale para no dejarle no tengo intimidar alguno tenéis yo tengo de 4 pero mejor que mejor que de 4 menos 2 es a ver yo creo que una pistola intimida bastante eso tiene que darnos pero eso es un modificador quien ten quien si Joe tiene intimidar con solo un de 4 tú tienes que hacer él vale claro claro vale pues Joe es así toda esta conversación que hemos dicho es básicamente Joe cogemos ese coche ahora vale 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 veo como Janice Ralph y Martin se meten en la parte de atrás y Joe se mete en la parte copiloto o atrás también copiloto copiloto te metes la punta con la pistola que le dices mueve corre rápido sáltate del puto semáforo perfecto antes de que tires de que tires tienes que sacar intimidar te vas a una pistola vale te voy a dar un más uno te doy un más uno pero pero para que este hombre reaccione pronto tienes que sacar un aumento si no no va a correr la idea él no sabe que no han invalidado la estatus del FBI como claro sacar el sacar el este de la CIA si el de la CIA es verdad tu verás tu verás este coche ha sido requisado por la CIA eso sería con persuasión creo si tengo que 6 vale bien vale pues lo mismo tienes un más uno por enseñar la placa de la CIA pero para que reaccione pronto tienes que ser súper convincente te voy a pedir un aumento es decir tienes que sacar un 8 la placa de la CIA y la pistola las dos y si no una zarigüeya cabreada así que tira cuando quieras persuadir le digo misión oficial de la CIA no están persiguiendo por favor arranque el coche ¿quieres gastar un este o a lo mejor podéis gastar una carta no sé nuestras cartas parecen para molestar a otros no para salir nosotros bien las de arriba las de la anterior sesión hubiesen molado más pero es lo que hay si este no reacciona a ver tenemos saltar de la sartén pero significa que a lo mejor el coche lleva hasta la policía si o algo de eso simplemente le va a dar le va a costar le va a costar un turno más o sea nos llegarán a disparar pero llegarán a disparar el coche quizá con eso se espabile quizá con eso se espabile eso es por eso digo os dejáis esta o queréis gastar saltar de la sartén mientras le convenga no yo gastaría saltar de la sartén creo que esta creo que esta es una situación no es evidentemente peliaguda como para que nos interese hacer esto quien la gasta quien la gaste ya no puede usar cartas más durante esta partida la gasto yo vale Martin gastas la sartén y el coche acelera y sale pero ellos al verlo salir o para disparar otra vez con menos 4 voy a tirar un de 5 porque pueden dar al conductor ojo como nada el conductor va a ser gracioso vale dan al al conductor no ha salido voy a dar a Janice y a Martin soy un imán el primer disparo es para Janice con un menos 4 con un par de luchas activados Janice te hace 13 menos 4 es un aumento es un aumento vale tengo un de 6 adicional al daño vale pues te hago 7 puntos ¿cuál es tu dureza? mi dureza no me acuerdo está en el medio estaba en el medio atributos derivados atributos derivados ah toughness 5 5 pues por un puntito no te hacen una herida voy a gastar un Benny por tirarlo voy a gastar un Benny para repetir el daño porque merece la pena que te metan un disparo en el hombro sí 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 vale y yo puedo gastar un Benny para que esto no ocurra no puedo gastar un Benny para absorber y porque te echo bastante te echo eh te echo estás aturdido 2 heridas 2 heridas sí he sacado 7 y 8 son 4 que es 5 que sería tu tu aturdimiento 4 primera herida 4 segunda herida así que puedes gastar un Benny para tirar Vigor cada éxito cada aumento reduciría la herida en un punto o sea reducirías una herida si no te comes 2 heridas te han volado el hombro vale pues voy a tirar Vigor y me gasto un Benny vale te quito un Benny 7 no 5 5 te quitas una herida sí estás aturdido y una herida pero bueno el aturdimiento lo vas a recuperar ves como Janice otra vez hostia espera y espera que falta el disparo falta el otro disparo sí este no explota este no explota no vale este te falla da la grosería del coche el coche acera saltáis el semáforo estéis a punto de chocaros con otros coches pero avanzáis por esa avenida y el hombre dice ¿qué pasa? no me no quiero morir tengo familia y mujer no te preocupes solo corre vale acelerar y seguirás con vida acelera a tope pasáis varias afinidades se saltan varios semáforos y en eso que veis detrás vuestra las luces de la policía Giu Giu ¿qué hago? ¿qué hago? te dice el hombre mientras tanto Janice sigue sagrando os recuerdo que durante la primera hora podéis hacer una tirada de medicina para intentar curarte esa herida si no se me ha ocupado yo hago eso si no hay que ir al veterinario estando yo detrás voy a intentar curarle una herida vale tienes un menos uno con medicina muy bien yo no tengo medicina ah pues no hay tú tía perfecto gasta un beni tú eh sí gasta un beni gasta un beni ralph me ha quedado sí repito la tirada sí oh dios otra persona puede intentarlo vale pero con no entre nada es un de 4 menos 3 yo lo tengo vecino bueno yo lo voy a intentar conmigo mismo vale tú tienes Janice un menos 2 un menos 2 sí lo sé yo Martín le tiene que salir un 4 y un 4 y un 4 vale tú lo puedes intentar Martín ¿puedo dejarle más heridas? sí si sacas dobles unos sí le haces una herida más él ha estado a punto de hacerlo Janice porque ha sacado un 1 pero Janice tienes que confiar en mí no tengo ni idea cojo un boli que hay por ahí y digo con esto se arregla venga dale calla le meto un menos 2 tú lo hiciste en cultos innombrables hace años tú lo hiciste una salvación que te salió doble crítico y estableciste alguien ha salido de vida a puntito a puntito están Janice de hacerte herida más grande te empieza a doler mucho y dices déjadle en paz sí, sí, la verdad parad ya vale ¿qué hago? ¿qué hago? dice el hombre la policía ¿qué hago? ¿está muy lejos la policía? están a 500 metros 500 metros pero han no están persiguiendo supongo, ¿no? puede suponer que sí os vais a todo velocidad os habéis saltado semáforos sí seguramente os persigan o a lo mejor están yendo al tiroteo no, no van a hacer en vuestra dirección le digo que se meta seguramente hay alguno de estos parking de coches que van hacia arriba no hay ninguno cerca son muy típicos ah, un parking de estos ah, buena, buena un parking de estos de pisos sí, sí, sí vale se mete y empezáis a subir ¿qué queréis que hago? ¿veis como la policía? nosotros nos bajamos en el segundo piso y el que sigue hasta arriba espera ahí la policía te cuidará tira persuasión con más uno la CIA siendo perseguida por la policía y este hombre bueno, pero está muy asustado no, no procesa no procesa es más perdonado sí, perfecto pues te dice de acuerdo y frena os bajáis ayudando a Yanis que le duele bastante el hombro y el hombre continúa os escondéis y veis como la policía sigue hacia arriba ¿qué hacéis? nos bajamos por abajo y salimos por la parte de arriba no hay nada que podamos hacer ahora mismo por Yanis no, habéis intentado curarla vosotros no podéis hacer nada lleva, está sangrando darle ánimos de hecho las heridas que tenías se te curaron, ¿no? ¿verdad Yanis? sí, sí, sí fue más veterinario de calidad ¿tiene dos heridas? ¿tiene dos heridas? ahora tengo una una porque ha absorbido una verdad, verdad ha absorbido una sí uff sí, sí bueno, pero tenemos el libro, ¿no? eso sí todo ha salido a pedir desplijados sí, pero pero de nuevo tenemos una persona cubierta de sangre y no podemos estamos lejos de nuestro piso franco estamos en mitad de un parking vale voy a intentar voy a intentar robar un coche yo diría robar un coche del parking que tenemos aquí una retalla de coche quiero mirar a ver si en el parking hay un coche de estar talado viejo y cachopo que nadie va a echar de menos lleno de polvo si acaso una furgoneta y la policía no busca los coches que hay ahí se usan pues un coche quiero tomar una idea la policía estará buscando el coche y él dirá donde estamos nos escondemos dentro de una furgoneta no hacemos ruido pero que furgoneta y no vas a ir registrando coche por coche pero que furgoneta que tenemos que ir ahora mismo al pues a tu amigo al veterinario al veterinario otra vez pues yo no iría al veterinario yo no iría aguantar más tiempo puede aguantar 30 minutos pero Joe que tenemos que salir de aquí que no que coño no entiendes de eso tienes que esperar quiero robar un coche quiero que me voy a robar un coche van a parar todos los coches que intenten subir o bajar de aquí hay un coche patrulla ahí arriba si nos vamos ahora pasa eso si nos esperamos acordona en la zona hay un coche patrulla nos vamos de aquí yo voy a robar un coche me da igual lo que diga Joe que tengo que tirar tienes que tirar ladrocinio como no llevas herramientas con un menos dos venga salvo que lo que quieras es romperlo si lo rompes no te pido tirada pero vais a ir con un coche con la ventanilla rota y con los cables ahí mal puestos si lo quieres hacer bien que no se note que es un coche robado es un ladrocinio me la voy a jugar porque tengo ladrocinio me la voy a jugar vení vení gasto un vení mira tienes otra carta aquí que es funcionamiento defectuoso ya que la puerta esté rota no gasto un vení utilizando esa carta claro gasto la carta pues si lo había pensado pero no no quería no quería caer en eso quería guardar esa por ejemplo como tengo yo las cartas solo recuerdo si queréis usarlas si no si venga vale pues la voy a simplemente de la fuerza que cojo yo del pomo lo rompo lo rompes porque estaba estaba defectuoso adentro adentro yo y Yanis son los únicos que ya pueden gastar carta lo demás no podéis vale pues haces un puente eso no te cuesta nada ¿vale? sabes hacerlo y salís pitando de allí justo cuando os largáis veis como más patrullas llegan a la zona veis salido a tiempo pero luego veis como empiezan a cordonar la salida del parking ¿ves Joe? ¿dónde queda ahora tu furgoneta? la verdad es que me fui a salir andando como dije de primera vez pero bueno andando con Yanis estoy sangrando otra vez otra vez todo dicho para lo pequeña que eres pareces una diana pues ya ves pues voy a conducir hacia el único sitio que hacia el único sitio que tenemos que es mi piso franco bueno ya franco franco no es hacia ese piso para conducir sin problema y os encontráis en el piso con Yanis que le duele bastante el hombro si nadie se lo cura pues se le va a infectar si nadie se lo cura el veterinario podemos intentar otra vez pero no parece buena idea o sea a él se le ocurre otra espera ha pasado una hora ya si si el problema es que cualquier cualquier hospital cualquier hospital te quedas ahí ya para si si a ver puedes no 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 con unas gasas y con la herida es buena puedes decir que eres una de las víctimas porque ha habido un tiroteo frente a la frente a la editorial Norton and Norton ha habido has dicho ha dicho antes el máster que ha habido ha habido víctimas puedes haber recibido una bala perdida de ese ya pero cuando hay un tiroteo llaman a la policía si Janice sacrificate no pues nada vas a tener vas a tener que te voy a tener que dar otra camisa si me temo que si va a haber que ir con la herida podemos visitar otra vez al veterinario habrá que ir podemos a ver podemos vamos a intentar avanzar un poco antes de visitar al veterinario y ya me joderé y iré con la herida otra vez otra vez vale pues todo esto por un libro adelante Joe empieza vale del libro no se ha ganado yo ya lo descubrí y todo vosotros por si me escapó algo no 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 por supuesto que no se te escapó nada Joe tú eres un profesional lo que podéis ver en el libro son esos mensajes que Joe pues descubrió no descubrís nada más nada nuevo que ya sabéis que ya supierais pero no tenemos lo dije pero bueno tenéis una copia del libro no sé si os servirá para algo en algún momento Janis contrae los hombros para el próximo disparo y esos mensajes no sé no hay ningún mensaje no lo podemos contrastar con nada de lo que trabajásemos nosotros no lo que lo que ponga creo que os lo puse os lo voy a poner otra vez lo que descubre Joe alguno le ha ayudado alguna vez vale lo voy a poner por lo pongo por no creo que yo no voy pero lo voy a mirar alguno ha ayudado a esto pero no aporta creo que nada la verdad eso es lo que lo que encontró Joe y es lo que no sabéis no tengo nada realmente que que supone este libro pero podéis suponer que algo supone porque mucha coincidencia que Wings sea el editor que haya retirado los libros pero no sabéis que supone no sabéis si si esto es el motivo de que hayan eliminado a todos vuestros compañeros que os persigan de que la CIA os quiera muertos ¿por qué? ¿por qué os quiere muertos la CIA? no tenéis ni idea a lo mejor alguno piensa de deberíamos haber aceptado la oferta de los comunistas yo jamás yo no antes muerto que rojo pues solo queda Yanis para pensar eso si debo haber sido yo pero yo lo habría pegado un tiro en la cara así que no creo la cosa que se me ocurre es bastante más complicada tendríamos que ir al cuartel en general lo cual es suicidio así que parece que todo viene de ahí tendríamos que pillar al jefe pero que vamos a conseguir tendríamos que averiguar cual es la persona que vino desde Washington si la CIA se acaba el problema a la CIA como concepto si 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 acabamos con la persona de Washington desde luego pero no se ha entendido tendríamos que pillar al hombre que vino a manejar todo esto de Washington estás hablando de de atacar a toda la CIA este hombre no trabajará solo estará rodeado de 12 agentes a cada minuto tenemos alguna prueba que podamos filtrar a la prensa o algo así o sea a mi mi teoría es que hay una manzana corrupta dentro de la CIA que está haciendo todo esto entonces de alguna manera si conseguimos identificar al jefe de ese jefe y que se entere todo esto esta operación la detendrán podrías intentar averiguar quién es ese jefe que manda alguno de vuestros contactos y a lo mejor pues lo puede decir no sé también podría saber que el corrupto malvado es Wix Wix era pero yo creo que o sea yo creo que algo hay en este libro que nosotros no podemos identificar que tiene algo que ver con Wix el profesor el profesor Lapp lo debió de descubrir o debió de ser por eso que investigaba por ahí porque fue el que nos el que nos el que nos hizo también quizá Joe investigar este libro Wix descubrió que Lapp estaba en esto y mandó a matar a toda su tal y nosotros matamos a Wix entonces pues pero es que yo creo yo es que creo que es turbio de la CIA que es que es todo que son todos yo es que creo que no es solo una manzana podrida bueno serán varias pero no creo que sea toda la CIA ¿no? hombre evidentemente habrá currantes que no lo sepan pero creo que esto lo sabrán los de arriba creo que si le decimos a los de arriba los de arriba arriba se tienen que saber todo lo que pasa en todos sitios entonces si esa es la situación entonces si que tendríamos que haber acertado la oferta a los comunistas porque si no ¿qué cojones hacemos? ya lo dijo él el comunista la verdad es que os advirtió no le hicisteis caso hombre es que también aparece el tío de la nada en plan no sé dónde estáis escondiendo si os ofrezco traicionar a vuestro país está bien está bien me me habéis caído me habéis caído en gracia vamos al coche ¿para hacer qué? vamos al coche ¿para hacer qué? ¿Ralf? para salir para salir de este embrollo de una de una de una maldita vez para 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 tener una oportunidad más ya ¿y qué estás pensando hacer Ralf? acompañadme y os lo diré solo solo puedo deciros que que confiéis en mí no se me ocurre no se me ocurre nada más como le gusta hacerse el misterioso una vez allí lo entenderéis todo bueno pues venga te acompaño Martín si 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 perdón estaba silenciándome si si muy bien pues voy a voy a ponerme el asiento del piloto y voy a yo también va con vosotros ¿no? claro vamos todos ¿no? yo le digo creo que es el topo y voy a conducir hacia hacia la granja vale pues veis como Ralf se dirige hacia se va hacia la safuera coge carreteras para salir de de Nueva York en una de las salidas os encontráis un control de policía vale ya si os dierais la vuelta aparte de que tendríais que ir contra contra corriente os derataríais así que tenéis unos unos minutos preciosos para pensar qué hacer porque hay un pequeño atasco a lo mejor 10 o 15 minutos para pensar qué hacer cuando os llegue vuestro turno tampoco sabéis muy bien porque es el control no parece que haya ninguna es la furmoneta no es un coche es un coche es un coche ¿cuál era tu plan Ralf? y y el control son tres coches patrullas vale y varios y varios agentes pues parando los coches y lo que podéis ver es que se acercan a la ventanilla dos de ellos uno por cada lado y bueno se asoman y imagináis que los preguntan algo pero tampoco sabéis muy bien qué qué es lo que está buscando o por qué es este control yo me quiero fijar si les está pidiendo identificación a los sí 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 porque veis cómo sacan el carnet y lo ven a la luz del día oh oh chicos ¿dónde nos queda llevar? volvemos a hacer volvemos a hacer el 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 cartón te escondes Yanis y yo tengo una identificación aquí es imposible esconderse porque va a ser un coche ah ya 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 es lo que quería corroborar Yanis vas a tener que ponerte encima ropa y hacerte la dormida bueno se supone que me habré puesto algún tipo de venda o algo sí tengo la herida pero bueno no está en plan no vale vale si tu camisa era blanca ya pero seguramente tengan nuestras fotos no van a oír estoy abierto a sugerencias caballeros ¿cómo abierto a sugerencias? nos has pedido que confiáramos en ti y no esperaba esto desde luego yo sí nos está persiguiendo pues haberlo pues haberlo dicho yo estaba esperando perfectamente que me dijeras no sabía que íbamos al salir de la ciudad estaba esperando que me dijeras no 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 cojas el coche que nos van a buscar al salir de la ciudad y si das la vuelta lo podéis hacer tendréis que ir contra corriente y os delataríais seguro yo no veo otra que confiar en tiradas y en venis y pasar por aquí lo más lo más lo más subterfuro que se pueda espera yo me puedo abrir un poco la herida y podemos pasar en plan de vamos al hospital sí hombre los hospitales están dentro eso es eso es verdad te puedes tener embarazada si quieres da igual los hospitales están dentro bueno pero puedes no parir en el hospital sí vamos a tirar vamos a tirar por ahí me parece cero creíble teniendo en cuenta que la chica está más plana que una tabla eso no cuela hombre nos quitamos los pantalones es embarazo psicológico sí todos sin pantalones y embarazada esto está mejorando por favor por favor por favor por favor quedan cinco coches delante nuestro podemos pensar un maldito plan lógico se acerca a vuestro turno no queda mucho el único plan lógico es sí puede ser que venga a base de a base de a base de cuando os acercáis no es fácil que una de las posibilidades es saltarse el control o sea tirar recto y largarse allí no eso no va a pasar no hay ningún tipo de pinchos ni vallas o sea simplemente pues a lo mejor atropelláis a alguien ah dices que es fácil sí es fácil las consecuencias ya 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 es que no para perseguir por la autopista con el coche robado con el coche robado con el coche robado es la última opción si si no funciona salimos corriendo pero vamos a intentar en la medida de lo posible conversar tranquilamente con esta gente vale pues ¿estáis preparados ya? sí le digo hacerlo dormido a los detrás y yo y Ralph también hemos salido de esta ponemos la excusa de que vamos venimos de un viaje y vamos a descansar en nuestra casa de lado afuera perfecto cuando llegamos de turno se hacen así el alto y como como habéis visto un agente va por el lado de Joe y otra gente que se va a dirigir a Ralph por su lado veis más veis otros cinco agentes más dos de ellos en el coche y otros dos fuera apoyados en el coche todos van armados pero no se apuntan ni nada de momento es un control buenos días me pongo la mano en la calle buena gente identificación y motivo del viaje buenos días volvemos a a las afueras hemos venido aquí a la ciudad a pasar a pasar a pasar unos días y y ahora volvemos a casa vale tú das tu carne falso entiendo Ralph vale pide te dice lo de todos por favor tenemos el maletero perfecto muy casado de viaje no 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 yo saco el otro falso y no sé eso es lo falso para ti yo tengo otro carnet falso pero pero con foto de Joe espera un momento los carnets llevan fotos no grandes si mi foto claro claro no sé si ahí lo pone pero un carnet no es nombre lleva su foto pues no va a ser creyente os pide por favor lo de los cuatro yo tengo peso dilo para le quiero decir tenemos los carnets en el coche tenemos que bajar y abrir el maletero bájese usted y cójalo vaya igual nuestras identificaciones de la CIA nos sacan de aquí en plan de miren nos está molestando porque no creo no lo que no creo es que si han puesto nuestras caras y nos están buscando y eso les hayan dicho son agentes de la CIA que estamos buscando eso seguro que no pero las identificaciones de la CIA vienen con vuestro nombre ellos están pidiendo identificación sí pero no quiero no quiero enseñarle mi identificación de la CIA y decirle mira esa es identificación lo que quiero decirle es pelele soy un tío importante déjame pasar y podemos enseñarle un carnet o sea pues esto hubiese estado bien que lo hubiésemos dicho antes de que yo sacara mi carnet falso y dejese que no por favor rápido los carnets pero imagínate a lo mejor que el nombre de esto que estoy tapando que te lo quita te lo quita de la mano y lo saca te lo quita de la mano el de la CIA me lo quita de la mano el que le enseñes te lo quita de la mano sí vale que carnet le dais se está impacentando ¿vale? veis como otro policía se va acertando agente le voy a seguir corriendo y le saco y le saco el carnet de la CIA eso como dejándolo caer por la ventanilla ¿sabes? sí sí agente tenemos prisa tira persuadir con menos cuatro Yanis ¿con menos cuatro? con menos cuatro claro claro sí que la policía se está buscando pongo la pongo la mano en el en el en el cambio de marchas otra en el embrague el pie en el embrague otro en el federador persuadir con menos cuatro va que explota que explota sí ha explotado sí bueno si quieres gastar uno de tus dos venís que te quedan venga vale no le ha ayudado ostras vamos a dejarlo perfecto cuando se lo das te lo quita y dice necesito ver las identificaciones me da igual quienes seáis y bueno tú ahí sabes que os van a nos vamos de ahí espera no puedo puedo pegarle un tiro a la vez que acelero y matarlo y paso un policía esto va a ser peor puedes puedes yo recomiendo no pero bueno yo no que más allá no bueno nada da igual nos vamos nos vamos nos vamos vale dispara un policía no largamos de ahí te digo una cosa acelerar si quieres sin tirar saldrías atropellarías a un policía vale que está frente tuya que se va acercando es algo que más es una tira de conducir a menos dos y le puedes esquivar si falla le atropellarías si quieres tirar bien si no pues no si que tengo que conducir pues venga a menos dos has dicho menos dos para esquivarle porque al final es un acelerón tienes que esquivarle muy deprisa pobre policía lo siento mucho ha muerto ha muerto vale no sabes si ha muerto realmente vale si si se lleva se lleva parapléjico se lleva el golpe parapléjico y salís corriendo 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 estás loco veis como dos coches de policía os persiguen vale como están preparados porque estaban dentro no han tardado mucho de hecho no han esperado sus compañeros tenéis suerte que vais por el retrovisor que solo va uno y no creéis que os dispare así que Janice puede estar más tranquilo en esta persecución bien vosotros si podéis dispararles vale entonces vamos a hacer lo mismo que antes de la persecución vale le sacáis le sacáis dos le sacáis dos y ellos tirarán aquí solo tira el conductor vale disparando las ruedas los demás pueden apoyarte pues disparando a los otros y si consiguen hacer algo pues le tirar un penalizador a conducir del policía pero en el maletero tiene que haber cosas que no hemos comprobado porque sé es un coche es un coche de un tipo disparada pero que maletero es que estoy diciendo dispara a las malditas ruedas y ya está si te dispara nos devuelve un disparo si a las ruedas no nos van a disparar yo voy a empezar ellos no saben que le estamos disparando a las ruedas saben que le estamos disparando vale yo os digo una mecánica vale el sacrificio heroico vais a tener todos vamos a tener si ellos os disparan un menos tres vale pero si estáis un turno apuntando ganaríais un creo que es más dos a disparar siguiente turno tiraréis con un menos uno nada más o sea freno un poquito nos avanzan un éxito pero podemos darle a las ruedas no 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 a ver el que conduce solo conduces vale tú conduce bastante tienes vale los de detrás que como tenéis tres armas podéis disparar los tres si disparáis sin apuntar tenéis un menos tres vale si estáis un turno apuntando ganaríais un más dos a la siguiente ronda y tiraríais con un menos uno nada más vale si queréis apuntar si no queréis apuntar podéis disparar pero con un menos tres vale entonces vamos con ellos vamos a ir a repetir iniciativa para llevar un orden y esta iniciativa va a ser cada para siempre lo vamos a dejar para siempre no sé a dónde nos va a llevar este este devenir de acontecimientos pero os puedo decir yo que a un final bonito no vale a ver Janice Joey Turner y Ralph si tiene mala pinta si bien esas son las cartas de iniciativa y por eso vamos a actuar yo tengo un cuatro que la sacáis ahí al centro vale yo tengo un diez ordenamos al centro habíamos habilitado una zona abajo a la derecha blanca ah bueno pues ahí bueno perdona donde quiera yo lo he puesto donde vale pues no la subo yo la subo yo más fácil vale pues yo soy el último en actuar por cierto van los dos reyes en el diez y falta alguien ¿no? falta Joey Turner que se la saco yo que es un cinco o no puedo sacarla pero es un cinco si puedes sacarla tú yo te la agradezco bien vale pues primero van esos dos reyes me da igual quién actúe primero ¿qué queréis hacer? si queréis hacer algo si no queréis disparar nada Corey no se te oye yo ¿quién es la otra K? eh Janice voy a apuntar vale yo voy a apoyar lo que haga Janice aunque no tengo pistola así que poco puedo apoyarla sí 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 tenéis todos tenéis todos ah Ralph te deja la suya vale pues yo apoyo lo que hace Janice si dispara disparo no no ella apunta yo apunto pues yo apunto perfecto no quiero ser el primero ahora Ralph tira a conducir conducir vamos vamos allá no ha salido un éxito vale tenéis un éxito a ver qué sacan ellos ahora iría Joe Turner ¿qué quiere hacer Joe Turner? si estás hablando estás silenciado no te oigo por lo menos no se te oye perdimos a Joe perdimos a Joe y eso dilo por el chat mientras hagan los problemas de audio ¿tú nos escuchas? será un no Héctor si nos escuchas asiente vale no nos escucha pues bueno voy a tirar yo conducir mientras Héctor hace solucionar sus problemas un éxito así que mantenéis mantén la distancia te persigue te siguen perfectamente siguiente turno si es una autopista no podemos hacer mucho puedes salirte por algún desvío eso ya es lo que tú no haces Janice y Martin es vuestro turno vamos a darle disparáis con un menos uno y ahora os digo una cosa si queréis apuntar a algún sitio en concreto tendréis un menos uno adicional pero haréis más daño a las ruedas yo quiero disparar a las ruedas vale pues entonces disparáis con un menos dos vamos allá tenéis que sacar un cuatro hostias macho voy voy oye yo no tengo disparar es no entrenada entonces eso es no entrenada buena chicos yo tampoco la tengo ahora sí si no entrenada input 0 ha sacado mejor que Janice siempre podéis gastar si me puedes gastar un punto un ven si quieres es que en realidad es tontada porque yo la tengo también entrenada entonces si es que da igual el que mejor dispara de vosotros es Joe nada nada yo voy a seguir voy a seguir conduciendo vale y Joe ha despauneado ya viene ya viene espera que venga que viene a ver si conecta ahí está hola Héctor hola vale prueba prueba a ver si se te ha desconectado el cable Héctor es que yo creo que ni nos escucha no, no nos oye bueno pues si queréis esperamos un poquito porque al final es el que no pues si le vamos a esperar voy al baño pues ves al baño si queréis ir los demás al baño aprovechar ahora a merendar así rápido vale venga vale yo me he quedado aquí por si es como por ahí hola Héctor habla habla hola hola ¿me escuchas Héctor? vale sí vale perfecto pues mira te digo la situación tú tienes una pistola vale entonces en tu primer turno puedes hacer dos cosas puedes disparar con un menos tres o apuntar y disparar en el siguiente turno y si apuntas ganarías un bar dos o sea le tirarías con un menos uno ¿qué quieres hacer? es que no quiero dispararle cosa que me parece que me hace en ello pues nada apunto a una rueda no, no, no que si quieres disparar que si quieres hacer otra cosa lo que tú quieras ¿qué quieres hacer? sí, lo que digo hay algo en el coche lo suficientemente grande que pueda coger para intentar no, no, no y en el maletero hay una maleta o algo así puede haberla pero ¿cómo la vas a coger? ya, lo que digo le digo a uno de los que están atrás que mire en el maletero a ver si hay una maleta los de atrás están apuntando y disparando no lo pueden hacer ya pues nada yo no voy a disparar yo no voy a ser el culpable de disparar a la policía vale, vale pues tú no haces nada entonces ¿tira a Ralf? tu segundo tira de conducir ahí hay un es de 11 ahí hay un perfecto es un es casi 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 dos aumentos ¿vale? tienes dos éxitos ellos tienen que sacar también dos éxitos si no pues los disparos de tus compañeros los hacen perder un poco de velocidad a ver si a ver si no tenéis suerte y os hago también algo así chulo un 5 pero bueno ¿dónde quedó de eso de que el máster no iba en contra de sus jugadores? dos éxitos vale vale guay no es un 5 ah bueno es verdad solo uno te te los los sacas una distancia estás a tres éxitos acuérdate que para llegar a 5 para que lo despistes totalmente bien eh vamos a esperar que venga Yanis si quieres si Yanis es omnipresente pues Martín y Yanis es vuestro turno ¿qué queréis hacer? disparar han conseguido que que la distancia se alargue un poco pues otra vez vamos a volver a disparar pero vaya sin apuntar no le ha disparado sí porque total tengo ya tantos penalizadores que qué pasa pues disparáis con menos 3 con menos 3 claro sin apuntar llega el momento de hecho llega el momento en que ir con tantos penalizadores es hasta mejor que tirar sin entrenada porque puedes tirar un de 4 y de 4 es más probable que de 6 de 6 de 6 vale vamos a ver mira también es que estáis teniendo las tiradas de mierda la pistola se te cae y Yanis la pistola se te cae Martín no tienes pistola te toca a ti Joey sigues sin hacer nada genial estoy diciendo locos estáis locos ellos nos disparan porque solo va un conductor si no os responderían tenéis suerte de que solo va un conductor no va un compañero con ellos venga Ralph conducir bueno un aumento está muy bien está muy bien a ver ellos fallo voy a gastar mi último Benny porque si no los perderías ahora me dices como no los 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 sacas más distancia pero pero todavía están ahí todavía lo pesan a lo lejos están están a 4 están a 4 están fuera bueno no sé si Martín quiere hacer algo sin pistola y no sé qué quiere hacer Janice sin pistola decir perfecto Janice Joe dale tu pistola a Martín si disparas con menos 4 porque se han alejado están más lejos ah bueno si es por eso entonces está bien está bien vamos a ver venga pero bueno brutal pues tienes detrás de la rueda parece que se le va el otro coche no sé tiene que hacer un poco para esquivar Ralph tienes un más 2 a conducir venga vamos para allá y ellos van a tener un menos 2 ahí va ese 7 bueno un 7 y ellos un menos 2 fallan y los pierdes como los despistas pues en un pues ya llevamos un rato largo en un momento lo que voy a hacer es girar hacia hacia una especie de campo hacia una especie de zona así más más rústica y en ese momento vais a ver unos cuantos derrapes que pues quizá no no conduzco muy bien quizá que se me está yendo de verdad el coche pero a la velocidad a la que tomo las curvas estas tan pequeñas en este camino que pronto pasa a ser de tierra y de pronto veis como lo que voy a hacer es quedarme muy cerca de uno de una especie de me sale me sale granero no una nave una nave industrial como muy vieja una nave industrial como muy 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 abandonada lo que voy a hacer es quedarme eh quedarme cerca de una de una zona de una zona trasera de una especie de como de desguace que hay ahí un par de coches destruidos y ahí lo que va a pasar es que llegar hasta ahí requiere que conozcas una una forma de llegar hasta ahí lo que pasa es que la gente los policías van a pensar que hemos seguido más allá de la nave industrial veis pasar a uno de los coches el otro podéis saber porque a lo mejor ha tenido un accidente y veis pasar un coche policía a toda velocidad con las sirenas puestas y como ese sonido se va alejando poco a poco poco a poco poco a poco no sé cuánto tiempo esperáis pero parece ser que los habéis despistado aunque sabéis que rápidamente vendrán patrullas de apoyo para buscaros por por todos por todos lados habría que cambiar de vehículo yo tu moralismo va a traernos muchos problemas cállate aquí nos trae aquí ah no aquí no ahora sí voy a conducir hasta la granja no ahora no vas a conducir hasta no sé dónde ahora vamos a explicar la primera vamos a buscar otro coche porque están buscando este y la segunda nos vas a explicar qué cojones estamos haciendo porque has pedido que confiemos en ti y casi nos pilla la policía las dos las dos se solucionan cuando lleguemos hago un inciso perder tiempo en buscar un coche o lo que sea hará que ellos la policía tengan refuerzos cuanto más gente haya más difícil va a ser llegar donde queráis llegar las dos se solucionan a un aeropuerto por el coche olvidados por el coche olvidados porque ahora mismo estáis en un sitio donde no hay coches tienes que ir a una población a por ello claro RAS maldita sea nos vas a decir ya a dónde estamos yendo arranco y me voy sin nosotros no, no, no estáis todos dentro vale, vale sin vosotros ojalá no todo sería más fácil vale, bien pues tras un una una hora conduciendo por carreteras secundarias os vais alejando de diferentes de las de los núcleos urbanos importantes de esa zona os empecéis a internar por una zona rural vale y bueno la granja como dice RAL es una granja al final pues entráis por un camino de tierra lo que parece ser una gran extensión de terreno payada donde hay un un lago central y en el centro del lago hay un una caseta vale y luego hay unos grandes edificios que es lo que parece ser es un una granja un rancho y bueno ahí es donde os conduce RAL todo parece parece normal cuando entráis en esas puertas abiertas por supuesto pero todo empieza a a extrañaros cuando de repente RAL aparca y varios hombres armados entre 15 y 20 os apuntan pero que cojones has hecho RAL donde no estamos ya puedes empezar a explicar esto rápido RAL abro la puerta abro la puerta no 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 abres la puerta bueno puede ser que abras la puerta pero lo primero que notas es el cañón de mi pistola en tu nuca tú no te mueves de aquí ya puedes empezar a cantar vamos a salir de aquí esta gente va a esta gente va a protegernos quién es esta gente RAL y en ese momento antes de que RAL responda una voz con acento alemán os dice salgan del coche con las manos en alto nazis es mejor es mejor que les hagamos caso nos has traído con los putos nazis tenéis 5 segundos Yanis 4 3 miro a los ojos a Yanis vale vale hijo de puta el puto nazi de mierda salgo con las manos en alto quién iba a pensar el agente de acento alemán al final sí que era nazi que te vas a creer vale pues ellos os desarman a RAL pues le le conocen vale no le desarman y os separan confía en ti de la opinión que te vi esto se lo dices mientras ella se va con el que parece el jefe hacia una casa os desarman os atan las manos y os encierran en una habitación así que vamos a hacer el final de la aventura vamos a empezar con con RAL que les cuentas que propones que les dices a a tus jefes que por supuesto ellos te van a preguntar por tus amigos les voy a ¿eh? ¿van a qué? ellos te van a preguntar que qué ha pasado y por tus amigos lo que ha pasado es lo que le dije no me acuerdo el nombre de mi contacto en el restaurante todo lo que sé no sé si ya se habrá informado todo lo que sé todo sobre el libro todo sobre lo mal que ha ido nuestra investigación lo rápido que nos hemos visto abrumados por por la CIA les voy a decir que estos tres que me acompañan al fin y al cabo han demostrado tener valor y han demostrado ser gente ser gente de bien que también se han visto abrumados por la situación y también han intentado dar pero me temo que tengo que decir que ellos son bastante patriotas así que solo les puedo decir a mis compañeros alemanes que les ofrezcan la posibilidad de quizá lo mismo que nos ofreció el comunista que es ellos poder vivir en algún lugar tranquilo apartado desaparecer y lo que sea y también lo último que les voy a decir es que si se acuerdan de aquel puesto que me ofrecieron para dejar la CIA y tener un puesto más burocrático y alejarme de toda esta acción te van a decir tres cosas primero es si tenéis el libro si lo tienen ellos perfecto lo han requisado lo segundo es confías en tus compañeros para que trabajen para nosotros confío te comento sabes que aquí los errores se pagan al final es un un régimen dictatorial los errores se penalizan bastante así que te pregunta eso tu jefe no trabajarán para nosotros desde luego no Joe no Janice y no Martin nunca trabajarían para nosotros solo pido solo les pido eso el retiro y la salvación pero no trabajarían lo pensaré y sobre tu cambio de destino quieres seguir siendo un agente infiltrado o quieres volver a Alemania volver a Alemania sería ir para mí por primera vez agente infiltrado como esta vez te cambiaríamos te haríamos una cirugía estética te cambiaríamos la cara otra otra identificación irías a otro puesto como otra agente infiltrado empezarías de cero en otro departamento sí vale pues eso es lo que te hacen tú pasarás por diferentes cirugías y pasado unos meses o un año te volverían a infiltrar en Estados Unidos en algún puesto que para ellos sea importante para que tú recabes información y bueno les pases información y vuestros compañeros bueno yo voy a Yanis y Martín os dejan dos días sin comer y sin beber en una celda en una celda a oscuras separados unos de otros por mucho que chilléis no escuchéis las voces de vuestros compañeros pasado el tercer día os sacan ponéis que estáis habéis tenido que hacer vuestras necesidades en esa celda estáis fatal y por separado por supuesto van sacando nos juntan en ningún momento no sabéis si vuestros compañeros están vivos o no y vamos a empezar con Joey Tarners un alemán con acento te empieza a hablar y es muy claro ¿quieres trabajar para nosotros? ¿qué puedes ofrecer? tráeme a Ralph no hablaré con ninguno de los otros todavía vale te dejo ahí Joey en otra habitación a Yanis le hacen la misma pregunta tengo poco que ofrecer yo solo soy un analista me dedicaba a leer libros vale y la misma pregunta se la hacen a Martin Gorman yo lo único que puedo ofreceros es mi silencio no pienso trabajar para vosotros ni daros ninguna ayuda pero si me conseguís un lugar seguro ya que mi propio estado me ha dado la espalda por una parte no hablaré de que existís no tengo más que negociar claro por supuesto que os daremos el lugar seguro vale pues el final de la historia tú puedes ver Ralph como a la mañana siguiente los cadáveres de tus compañeros los entierran con un disparo en la cabeza a cada uno de ellos en una fosa común donde nadie lo encontrará nunca más tus compañeros fueron asesinados porque bueno no les sirven a los nazis y los nazis no quieren a prisioneros que puedan causarles problemas y aquí acaba los tres días del Agla con solo un superviviente puto Ralph tenía que haberte disparado cuando estábamos en el coche ya ves habríamos muerto igualmente pero como un héroe matando nazis mira ahí como dice confiado en mí que esto se va a retar yo creo era eso era eso o qué no sé a ver igual es que nos hemos es que no sabéis realmente lo que ha pasado que ahora lo explicaré fuera de partida para que nadie no hacer spoiler a la gente que no lo sepa así gracias por igual y bueno espero que os hayáis divertido y ahora charlamos hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.